El 25 de diciembre una familia que se dirigía hasta el puerto de San Antonio lamentablemente tuvo un accidente de tránsito. A la altura de Talca, lamentablemente varios de sus integrantes sufrieron diversas heridas y lesiones que hasta el día de hoy están sufriendo. Una de ellas, la pequeña Victoria Farías de tan solo 9 años, quien desde ese momento se encuentra hospitalizada en Concepción. Lamentablemente debe respirar de manera artificial, no lo puede hacer de manera autónoma. Y es por esta razón que requiere una intervención para hacerlo, pero tiene un altísimo costo. Hablamos de 300 millones de pesos. Vamos a conversar con Susan Farías, quien nos va a contar también parte de esta historia y la campaña para poder recaudar fondos y de esta manera hacer que la pequeña pueda respirar de manera autónoma. Muchas gracias Susan por acompañarnos y contar esta historia que lamentablemente tiene hasta pequeñita de tan solo 9 años como su protagonista. Bueno, gracias a ustedes por darme la alternativa de poder comunicar este tema, porque la verdad es que necesitamos la ayuda de todos. En este momento necesitamos juntar 300 millones de pesos para que la niña pueda ser intervenida y tener un marcapaso diafragmático, lo que le va a permitir desconectarla del ventilador mecánico. Ella en este momento quedó en un estado de tetraplegia. O sea, está desde el cuello hacia abajo completamente sin poder moverse, pero está consciente, es una niña muy alegre, la verdad es que, y esto le va a dar la oportunidad de poder movilizarse, poder desconectarla del ventilador, como te digo, poder darle mayor dependencia, a lo mejor en un futuro poder incluso ir al colegio. Pero sin esa intervención va a ser imposible poder desconectarla del ventilador. Victoria, hablar un poco de cuál es el estado de ella hoy por hoy, cómo ha sido este tiempo, este periodo del 25 de diciembre hasta la fecha. Bueno, la verdad es que un accidente de tránsito es trágico para cualquier familia, yo creo, pero esto especialmente para nosotros nos ha golpeado tremendamente. Ellos quedaron en un estado muy delicado todo en un principio. Victoria fue la que quedó grave desde un comienzo. Ella estuvo por 15 minutos siendo reanimada en un lugar y desde ahí, el primer mes, se puede decir que ella prácticamente no tuvo conciencia. Y a poquito a poquito empezó a abrir los ojos y hasta el día de hoy, que ahora ella puede hablar, se comunica con todo, con una sonrisa todos los días, contando el chiste. La verdad es que es una chica muy alegre. Y ahora estamos esperando solamente poder reunir los fondos para poder tener esa intervención. ¿Cómo nace esta campaña? Son 300 millones de pesos. ¿Cómo ha sido la acogida de la gente? Bueno, lento empezó. La campaña empezó por lo mismo, porque 300 millones una familia normal no consigue así tan fácil. O sea, para nosotros es imposible decirle a mi hermano, mira, toma, aquí están los 300 millones, ande yo para la niña. La verdad es que yo creo que en San Antonio ninguna familia sería capaz de poder pagar un monto tan elevado, porque son 300 millones. Es como un gigante enorme. Entonces, mi hermano con su familia dijeron, ya, hagamos, empecemos a compartirlo por las redes y necesitamos el apoyo de todos. Y la verdad es que eso es lo que necesitamos, el apoyo de todos. La verdad es que conseguir 300 millones como familia va a ser imposible. Entonces, necesitamos que nos apoyen. Y hay diversas cosas que estamos haciendo para poder juntar los fondos, porque igual es difícil que una persona diga, ah, mira, que pucha, que triste, voy a dar la plata. ¿Cómo se puede hacer? Vamos a hacer, estamos haciendo rifas diferentes, por diferentes lugares. Mi familia estamos haciendo la típica rifa del numerito que van anotando en una hojita. Y estamos haciendo ahora el sábado, vamos con un pollo asado, un plato único, que lo vamos a hacer en los Zárate, en la casa de una prima. Y el 31 de octubre vamos al convento, que allá los primos de la parcela 25 van a hacer un pescado frito. Entonces, por el momento con eso estamos. Susan, ¿cómo se pueden contactar con ustedes directamente? Probablemente hay más gente que no es de los Zárate, que no es del convento y que quieran colaborar. ¿Cómo se pueden contactar directamente con ustedes? Es ideal que pudieran comunicarse con, hay teléfonos que tenemos en las redes sociales, con el tema del pollo asado y también del plato único. ¿Y cuáles son las redes sociales? ¿Cómo las podemos encontrar para conocer? Pero, ¿cómo se llaman estas redes sociales para que la gente... Suspiro para Victoria. Suspiro para Victoria. Suspiro para Victoria. Esa es la red principal, esa es la página principal, Suspiro para Victoria. Y en este caso, para poder comunicarse con el tema del pollo asado, podría ser a mi Facebook, que aparece como Susan Faría Sarmiento, y Olga García, que somos las dos que estamos organizando el tema del pollo asado. Y los primos del convento habría que comunicarse a un número de teléfono, que está en mi teléfono. Bueno, ahí lo vamos a dar cuenta también en las posteriores notas, pero lo más importante, en sus redes sociales. Susan Faría, ahí lo pueden encontrar. Sí, Sarmiento y Olga García. Ahí aparecen en, la hemos publicado en la Feria de las Pulgas del Facebook y también en Instagram. Y ayudemos a la gente, a que pueda colaborar, a que pueda ser parte de esta historia y ayudemos a que esta pequeñita pueda volver a respirar de manera autónoma. Eso quiero, la verdad es que tengo mucha fe, los sanantoninos somos súper solidarios. La verdad es que solo no vamos a ser capaces de juntar los 300 millones. Necesitamos que la gente nos apoye, nos ayude, de la forma que sea, difundiendo mil pesos, granito de arena que se junte, es importante. Porque peso con peso, al final de cuentas se va juntando y vamos a lograr el monto. Entonces, yo hago un llamado a todos los sanantoninos, también agradecer a los que ya están aportando y están difundiendo. La verdad es que hemos recibido mucho cariño, mucho apoyo de todos, de la familia, de los amigos. Así que hago un llamado a todos los sanantoninos para que nos ayuden con esta causa y poder conseguir ese marcapazo diafragmático. Muchísimas gracias, Susan. No, gracias a ustedes, súper. Bueno, ahí están las palabras de Susan Farías, dando cuenta de esta campaña que se está haciendo, que nace acá en la comuna de San Antonio, que se está haciendo en Concepción, en la comuna de San Antonio, en los Zárate, en el convento, en fin, todos para poder ayudar a esta pequeñita, la pequeñita Victoria Farías, que lamentablemente desde el 25 de diciembre ha tenido que solellar una vida tremendamente complicada. Hay que juntar 300 millones y hay una serie de oportunidades para hacerlo. En ediciones posteriores también vamos a entregar más detalles al respecto para que todos en la comuna de San Antonio podamos colaborar con esta pequeña que de verdad necesita de la ayuda de la comunidad. Gracias. 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 Gracias.